Si te cuento la historia de qué pasó ayer con esta reacción, es que no te lo crees. O sea, hey yo ahora por mi gente, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Lavadón del Valenciano, ¿cómo estáis? Precios, preciosas. Ayer, un suscriptor por el Discord me dice, Lavadón, mira Discord, te vas a poner muy feliz. Yo estaba en directo, chill, tranquilito, y de repente veo que me mandan esta canción que tú ya sabes cuál es. Claro, Nampa Básico y Samantha Barrón. Y digo, ¿qué? No puede ser, ni de coño, o sea, imposible. Y yo, será fake. Típico mix que te hace en YouTube, mucha gente tal, entro, bro, existente, ya de hace dos años, ¿eh? Arreglándome y dañándome, no te doy más la chapa, vamos a disfrutar de esto, chavales. Nampa Básico y Samantha Barrón. Ok, ok. La voz de Samantha. Check. Ya. Trae otra y otra vez. Entra, entra Samantha, la acompaña Nampa, sale Samantha, entra Nampa. No, 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 no. Este filtro es un poco malo, ¿sabes? Está siendo malo todo el tiempo. Bro, qué barbaridad, hermano. Qué barbaridad, hermano. Yo de menos, siempre guardo tus pericias por si no nos vemos. Ya me dice inmune a tu veneno. Lo nuestro nadie no entiende que eso lo sabemos. Ya me dice inmune a tu veneno. El nuestro nadie lo entiende, eso ya lo sabemos. No te importa. Y sé que no te importa. Uh. No te comportas. Qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, chavales. No te importa. Pero no me importa. Sé que no te importa tampoco si no te comportas. Nah, nah, nah. Qué locura, tío. Qué barbaridad, qué barbaridad. Son parejas. Parece que sean parejas, eh. O sea, sé que el tema va de eso, pero a lo mejor son parejas. No les he echado preguntas random, ¿sabes? Qué barbaridad, eh. Qué barbaridad, chavales. Qué barbaridad, chicos. Qué barbaridad. Mi gente, estamos en Japón. Mi gente, estamos en Japón. Estamos en Japón, mi gente. Yo como siempre he distraído por ahí. Te dijiste basta y me fui de la ciudad. Por lo que sea, hoy estás aquí. Arreglándome y dañándome un poco más. Si te está gustando este video, tanto como a mí o más, suscríbete para apoyar el canal porque te voy a comer la boca a besos al final. Me va a tocar al final. Yo como siempre he distraído por ahí. Te dijiste basta y me fui de la ciudad. Por lo que sea, hoy estás aquí. Arreglándome y dañándome un poco más. No, 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 no. Volvimos a tenernos. Es, es, Chad, es la canción. Es, no, es, es, es la canción. Mira, yo tengo, te voy a decir un secreto que tú no lo sabes porque lo vas a ver ahora. Yo tengo aquí una playlist en privado, como lo veis, con un candadito. Bueno, ahora, así, con un candadito. ¿Ves? Aquí tengo una playlist en privado con un candado que se llama Temitas. Esas son las canciones que tanto me cunden cuando acabo la reacción, me lo guardo ahí. En este caso, no me espero ni a que se acabe la reacción, ¿vale? Y esto me lo pongo yo cuando estoy en casa, tranquilito, música. Y no entran muchas canciones ahí, ¿eh? ¡Qué barbaridad, chavales! ¡Qué barbaridad! Pero temblas cuando te tocó, así no se corta, así me extrañas, aunque sea poco. Pero no me importa. Y sé que no te importa tampoco. Si no te comportas. Wow. El videoclip me parece una idea muy, muy guapa, muy, muy original. Increíble. Es como un bucle que no para de repetirse y es un bucle de estos que se esperan de que te quieres salir, que no puedes estar ahí dentro porque ya vas a explotar. Es increíble. Es un temazo, chavales. Yo como siempre he distraído por ahí. Me dijiste basta y me fui de la ciudad. Es una ciudad. Por lo que sea, hoy estás aquí. Arreglándome y dañándome un poco más. Más. Cuerpo, cuerpo, vuelvo a caer. Quiero beber. Otro amanecer. Dime que lo de esa voz es normal. Dime que es algo habitual que tú escuchas todos los días y yo cierro el canal. Entonces, qué locura. Qué locura, chavales. Qué auténtica barbaridad. Ambos son bestiales. Una y otra y otra y otra vez. Una y otra y otra y otra vez. Increíble. Es para ponerse de pie y aplaudir esta canción, literalmente. O sea, chat. Increíble. El videoclip de 10. El videoclip me ha flipado. Tengo que decirlo. O sea, el videoclip precioso. Nada, increíble. Lo de... De verdad. Lo de Samantha a mí me tiene cautivado. O sea, no sé por qué. No sé por qué, tío. Tiene un duende que me cautiva. Nampa últimamente está full en el canal. Yo estoy gozando. No sé. Todo es de 10. Es increíble, chavales. Hasta aquí la reacción. Si te ha gustado, déjate un tremendo like. Pero sobre todo, suscríbete para apoyar al canal. Yo soy Lavadón, el valenciano. Nos vemos en un próximo vídeo. Que baila, día con música y lo más bonito que tenemos. Les quiero. Chao.